Entenderse el plan regulador como el instrumento normativo que entrega armonía a la ciudad en cuanto a su crecimiento, en cuanto a lo que es la planificación urbana. Es el instrumento por medio del cual se puede generar un crecimiento económico sustantivo para nuestra ciudad. Es un instrumento político urbanístico por medio del cual podemos diseñar nuestro melipilla, proyectar nuestro melipilla hacia futuro. Nos hemos encontrado y es del caso que esta administración municipal nos ha presentado al consejo municipal la semana que recién pasó, los estados de avance que ha tenido respecto del plan regulador. Cabe advertir eso sí, de que al momento de llegar la administración municipal con el alcalde Gebauer, tomó la decisión de revertir todo el proceso de avance que había tenido el plan regulador, que fue una decisión política en su minuto, que llevó a que tuviéramos cuatro años de estancamiento en el proceso de avance del plan regulador de melipilla. Esto ha dejado afirme aberraciones desde mi punto de vista arquitectónica, aberraciones viales dentro de nuestra comuna. Ha generado un desorden en la planificación urbana de nuestra ciudad. Hemos propiciado que se estigmatice el sector norponiente por la excesiva construcción de viviendas sociales. Hemos generado focos de desorden en el centro de melipilla por no tener una planificación o zonificación donde vamos a establecer, por ejemplo, nuestras patentes de alcohol. Está la desatención, la inoperancia que ha tenido esta administración municipal respecto del plano regulador, que por ejemplo, han tenido que volver y han vuelto, por la falta de una resolución administrativa dictada a tiempo, las construcciones en el centro a la línea rasante más cerca de la vereda. Esto ha generado que las veredas de nuestra ciudad en el centro sean más angostas. Esto fue por falta de prolijidad de esta administración municipal. Es una cuestión que se debe reconocer. Es una cosa que ha sido delatada, que ha sido examinada del Consejo Municipal. Acá no hay otra cosa que la falta de diligencia de dictar una resolución administrativa a tiempo para que se pudiera prorrogar esta mantención de esta resolución tan importante para que la gente pudiera mantenerse en esa línea de edificación. Los avances han sido muy pocos. Hoy día nos han presentado al asesor que han contratado para volver a retomar el proceso de plano regulador, proceso que había estado abandonado durante los cuatro años anteriores. Justificaciones pueden haber muchas, pero acá lo que queda claro es que esta inoperancia ha generado desórdenes importantes para Melipilla. Y lo ejemplifico en el sector El Bajo, Julio. En El Bajo vemos cómo se están construyendo una gran cantidad de viviendas. Se están realizando una gran cantidad de construcciones sin ningún tipo de regulación previa. De hecho se ha instalado un colegio, que es el colegio más grande de la provincia de Melipilla, inclusive el Distrito 31, el que tiene mayor cantidad de alumnos, que es el Colegio San Agustín. Vemos cómo por ese mismo lugar pasan camiones de gran tonelaje, arriesgando la vida de muchos niños del Colegio San Agustín. Vemos cómo ni siquiera al momento de esa instalación estaban preparadas las veredas para recibir a ese contingente de niños. Vemos cómo también la cantidad de locomoción por ese sector ha aumentado de forma estrepitosa. La construcción de nuevas viviendas en ese sector ha colapsado El Bajo. Otro ejemplo... Y desde ese... Perdón, Javier, que lo interrumpa, lo he escuchado atentamente. Desde su punto de vista, ¿es un error, por ejemplo, haber autorizado la construcción del Colegio San Agustín en ese lugar? Efectivamente, es un error por falta o retardo en la planificación urbana de nuestra ciudad. Acá, de acuerdo a la normativa vigente, que es un plan regulador que data del año 80, de la década del 80, efectivamente se pueden realizar construcciones de ese tipo. No existe ningún impedimento normativo para hacerlo. Pero acá, efectivamente, estamos en una casa desordenada, donde tenemos la posibilidad de establecer cualquier tipo de ejecución o proyecto arquitectónico en distintos sectores de nuestra ciudad, con la cantidad de habitantes por metro cuadrado también trastocada. Es por lo mismo que se ha generado también la estigmatización del sector norponiente, donde se ha construido una excesiva cantidad de viviendas sociales, pudiendo haberse emplazado en otros sectores. Por lo mismo, también nos ha generado la posibilidad de que en nuestra Melipía se proyecten nuevos barrios comerciales céntricos, podamos proyectar nuevos centros urbanos. Este retardo es por inoperancia de esta administración y es lo que hemos reclamado. Pero, Julio, no solamente esto. Nos hemos puesto a trabajar, y es lo que yo hice presente en el Consejo Municipal que ha pasado, sobre el tema plan regulador, pero acá falta una pata muy importante de la mesa en la planificación de nuestro instrumento normativo. Y hablo del Pladeco. Es impresentable que nuestra municipalidad no tenga un plan de desarrollo comunal, que es donde queda plasmada la voz de los ciudadanos, la voz de los dirigentes, es donde podemos tomar el pulso, podemos tomar las necesidades de los vecinos, donde podemos saber si es que efectivamente en el barrio Santa Elvira, o en el barrio Estación, quieren que en algún minuto se pueda proyectar edificios altos. O tomar la voz de la gente del Bollinar, o de Pumaire, o del sector Nord Poniente. No tenemos un plan maestro, un plan de desarrollo comunal que nos sirva de base, como elemento a tener presente para poder desarrollar este plan regulador. Por lo mismo, estamos muy retrasados, Julio. Ahora, ¿cómo se puede remediar esta situación o cuál es la propuesta suya, sabiendo cuál es la enfermedad, por decirlo de alguna manera? Bueno, horas de trabajo. Acá se necesita invertir más recursos. No solamente en pan y circo. Acá hay que invertir dineros en lo que es el futuro de Melipilla. En generar una ciudad ordenada para nuestros hijos. Hay que invertir recursos, hay que invertir lucas, hay que contratar profesionales para que puedan entregarnos el mejor proyecto de plan regulador. Puedan poder rescatar la mayor cantidad de opiniones de vecinos de Melipilla, de cómo queremos proyectar nuestro Melipilla, que por lo demás, a muy pocos años va a pasar los 200.000 habitantes. No podemos seguir pretendiendo llenarnos de poblaciones sociales hacia el sector norponiente y no entregar la posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida los vecinos del sector norponiente. No podemos seguir sosteniendo una ciudad que crezca en vivienda y no tenga un parque industrial. Acá necesitamos más trabajo, Julio. Y por lo mismo, este plan regulador debe reflejar la modernidad de una ciudad como Melipilla y entregarle a nuestros ciudadanos un plan donde pueda ser instalado un parque industrial para que haya trabajo, para que haya mano de obra, para que podamos tener nuevos ingresos para nuestra ciudad. Y eso se debe generar. Se debe generar con un plan regulador, acorde con la necesidad de una ciudad que prontamente va a llegar a los 200.000 habitantes, Julio. Ok, bueno, es un tema bien sensible este, el del plano regulador, considerando, tal como lo decía Javier, de alguna manera es el que ordena, el que raya la cancha de cómo va a funcionar en materia de infraestructura en muchas ocasiones la comuna. Ojalá que se pueda avanzar en ese sentido. Yo parto de la base que se está intentando destrabar esto, ¿no? Efectivamente, a propósito de los múltiples reclamos, de las tocadas de campana que hemos señalado en el Consejo Municipal, hemos despertado también el interés de la comunidad en este tema. Esto es un tema fácil de digerir, es un tema complejo, es un tema de bastante tecnicismo, pero muy importante a la hora de poder querer proyectar una ciudad. No corresponde a lo mejor a un tema vano, un tema que pueda ser de los que da muchos votos, pero es un tema que a mí particularmente me interesa. Me interesa porque yo quiero entregar una mejor calidad de vida, quiero luchar por una mejor calidad de vida para los vecinos de Meripilla. Y no solamente para los vecinos que viven hoy, sino que también para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y esto se hace con planificación. Hoy día no podemos trabajar en el día a día como se ha estado haciendo en esta Administración Municipal, tenemos que proyectar nuestra ciudad hacia el futuro. Con profesionalismo, hacer una Administración Municipal distinta.